¿Qué es la reestructuración del Programa Nacional de Aurora? ¿Qué es la reestructuración del Programa Nacional de Aurora? ¿Qué es la reestructura de atención y prevención que brindamos a la población y lograr así los objetivos de nuestro Programa Nacional de Aurora? ¿Qué es la reestructura de atención y prevención que brindamos a la población y lograr así los objetivos de nuestro Programa Nacional de Aurora? ¿Qué es la reestructura de atención y prevención? ¿Qué es la reestructura de atención y prevención?